Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bien, muy bien, hasta acá se escuchó muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Ay, he estado pensando en tantas cosas en estos últimos días, este último tiempo, y me ha bendecido mucho. Pero antes déjame preguntarte, ¿ya te suscribiste al canal? ¿Ya le diste me gusta? ¿Ya activaste la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos cada vez que los subimos? Pues Aldo, tómate un tiempo y así te avisamos cada vez que se suban videos nuevos y que podamos juntas o juntos pasar un muy buen tiempo. Bueno, pues estaba pensando, les decía, desde hace unos días, en algún tiempo de cuando yo era bebé, ups, y dirán, ¿y te acuerdas? Bueno, me acuerdo de lo que me platicaban, ¿verdad? Me acuerdo de muchas cosas de cuando era niña, pero digamos de dos años en adelante, algo así. Pero de bebé tan pequeñita, no. No. Y yo estaba muy, muy, muy pequeñita de bebé y, no sé, de pronto lloraba muy seguido. Y yo creo que ya era intercesora y no me entendían que estaba llorando ahí, llorando. No, pues lloraba, entonces mi mamá me llevó al médico, o me llevaron mis papás, pero mi mamá, este, me llevaron y le dijo el doctor que me dejara llorar. Dijo, no, déjela llorar hasta que se canse. Y ya ella va a ir aprendiendo que no le van a estar atendiendo cada vez que llore. Entonces mi mamá siguió las indicaciones esas del médico y me dejó llorar, 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 llorar y llorar. Y de pronto mi mamá escucha un silencio y pensó que por fin me había callado. Pero cuando se asomó a verme, yo tenía los labios morados y estaba pálida y me estaba asfixiando. Entonces, pues era una hora en que no era así de muy fácil de llevarme al médico y todo esto. Y mi mamá trataba de reanimarme de alguna forma, estaba sola. Mi papá estaba trabajando a esa hora y no se le ocurrió hacer otra cosa más que tomarme en sus brazos. Y me levantó, me elevó hacia Dios y le dijo, fíjense qué tan gruesa estuvo la experiencia, qué tan mal me vería. Que le dijo, Dios, si le vas a sanar, sánala. Y si te la vas a llevar, pues llévatela, te la entrego. Y es tuya, te la entrego. Tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. Y bueno, viendo en retrospectiva, es lo que Dios ha hecho en todos estos años de mi vida. Él ha hecho conmigo todo lo que ha querido. Gracias a Dios por eso. Y ese día, mi mamá le dijo eso al Señor. Ella no conocía tanto de Dios, pero sí llevaba una relación de acuerdo a lo que le habían enseñado al momento. Y ella aclamó, no a una imagen, no a nadie más, sino directamente hablándole a Dios. Me entregó con él y le dijo que le entregaba mi vida, que podía hacer conmigo lo que él quisiera. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque sucedió eso en aquella ocasión, en ese justo momento cuando yo era bebé. Porque de alguna forma fue una presentación delante de Dios y una entrega de mi vida. Que aunque mi mamá no sabía exactamente lo que estaba diciendo y lo que iba a pasar más delante. Pues sí, fue algo muy, muy impactante y algo que marcó mi vida de una forma contundente. Y sí, la verdad estoy tan agradecida ahora que se acercan estos días de Hanukkah, donde es esta festividad de ocho días, según la Biblia, que el mismo Yeshua, Jesús, celebraba y estaba en el templo cuando esto sucedía. Y una celebración que también se llama Fiesta de las Luces, como algunas traducciones bíblicas. Me parece que la Reina Valera 60 la menciona como la fiesta de las luces, la nueva traducción viviente, lo llama Hanukkah. Y bueno, es parte de ocho días de celebración por este milagro tan maravilloso que Dios hizo. En dos partes, hay dos milagros contundentes en esta celebración de Hanukkah. Uno, que el pueblo de Israel ganó una guerra con poca gente contra muchos. Y pero esa parte no, no es exactamente la celebración porque ellos no, no, no celebran, no se trata de celebrar que muchos murieron. Se trata de celebrar la gloria de Dios y su manifestación gloriosa. Y está la otra parte de que cuando entraron al templo y pues iban a encender la menorá, la lámpara. Y no había aceite consagrado, puro para hacerlo, pero se encontraban una pequeña porción que duraba para un día. Era para un día. Pero el milagro, lo grandioso de esto en ese tiempo fue que ese poquito que lo natural era para un día, pues fue suficiente para que durara ocho días seguidos. Y ese, este tiempo que se acerca de estar celebrando y agradeciendo milagro tras milagro, ocho días en que, que padre que tú también lo puedas hacer en tu casa, reunirte con tu familia. A lo mejor a la hora en que están cenando o comiendo, desayunando, no sé, a la hora que se junten todos ahora por la pandemia, pues es más fácil estar en casa todos juntos. Y cada día dar oportunidad a un miembro de la familia para que exprese por qué está agradecido con Dios, cuál es el milagro más contundente que ha recibido en este año. Que parece que para muchos ha sido un mal año, pero para muchos otros nos ha venido a ser de una gran, gran bendición por muchísimas cosas. En lo personal me han sucedido cosas que no me esperaba, nunca las hubiera planeado como una cirugía de columna, este, dentro de poco tendré que estar en otra cirugía, este, pero no por eso es un mal año. Bueno, gracias a Dios por, por esas oportunidades que hay, porque todo ha salido bien, este, y podemos estar sumamente agradecidos por eso. Pues fíjense que otra de esas cosas por las cuales quiero estar compartiéndoles en esta tarde es que al paso de muchos años, luego ahora en el 2013, mi mamá estuvo hospitalizada, y entendíamos que era el tiempo de Dios para ella, pero pues bueno, uno nunca está listo para decir adiós a alguien que ama. Y siempre será sorpresivo, aunque una persona esté enferma o así, en el caso de mi mamá, no era así, de hecho le hicieron muchos estudios y dijeron, ella estaba perfectamente, estaba muy bien, pero nosotros orábamos para que cuando fuera su tiempo ella se fuera con el Señor llena de días y en buena vejez. Y así fue como, como ella partió con el Señor, pero en ese 2013 estaba ella en el hospital y mi hermana y yo nos, nos turnábamos un poco, mi hermana se quedaba en la noche, la, la, la cuidaba y todo, y yo en la mañana iba y me quedaba con, con ella durante el día, mientras mi hermana se iba a descansar. Y uno de esos días, yo había aclamado mucho un día antes y yo oraba, lloraba y le decía, Señor, Señor, yo entiendo que este es el tiempo de mi mamá y yo te la entrego y, y, y te agradezco. Y cuando yo fui al día siguiente para estar con, con ella, 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 me emociona recordar ese tiempo, perdón, pero ella, llegó un momento en que ella le dijo, le dijo al Señor, Señor, ay Dios, si, si ya hice lo que tú querías que hiciera, Padre, pues ya llévame contigo. Y le digo, estás, ya estás cansada, mamá. Me dice, sí. Y ya te quieres ir con el Señor, ya te quieres ir a casa. Y me dijo, sí. Le dije, ¿qué te parece? Si así como tú me entregaste aquella, aquella noche, aquella madrugada, y le pediste al Señor que hiciera lo que hiciera conmigo, ahora yo oro y te entrego a ti. Y me dijo que sí. Y entonces yo oré al Señor y me dijo mi mamá que, bueno, me preguntó que qué hora era. Y eran las dos y media de la tarde. Y ella siempre contaba muchas cosas y veía que el número tres había sido muy importante en su vida. Se casó con una persona que cumplía años en marzo, enero, febrero, marzo. Tuvo tres hijos y cosas así contaba de tres, 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 tres. Y nunca capté porque me preguntaba que qué hora era, pero eran las dos y media. Y pues ya que terminé de orar, la tomé del, yo la tenía tomada de las manos. Y orábamos, cantábamos, platicábamos, bueno, yo más que ella, porque ella no hablaba mucho, le dolía un poco su espalda. Y yo trataba de sostenerla para que estuviera un rato sentada y pudiera descansar de esa manera. Y pues resulta que me vuelve a preguntar y me dice, ¿qué hora es? Y le digo, ¿las dos cuarenta y cinco? ¿Por qué? Y me dijo, no. Y le dije, Dios hará su voluntad, madre, no te preocupes, todo está bien, todo está en orden. Y comencé a decirle cuánto la amábamos, que había hecho las cosas bien, que estábamos orgullosos de ella. Y así hablaba yo por mí, por mis hermanos, por toda la familia. Y a las tres de la tarde se fue, del año 2013. Ella ya no se enteró de eso, sino hubiera agregado a su larga lista de número tres, de cómo había sido importante ese número en su vida. Pero fue una experiencia tan maravillosa y tan fuerte a la vez, pero de una bendición tan extrema. Y pensé en cómo a mí me tocó cerrar los ojos de mi mamá y de mi papá también. Mi mamá le sobrevivió a mi papá diez años. Y cuando le tocó a mi papá esta experiencia de irse a casa con el Señor, pues también tuve la oportunidad de... Uno de mis sobrinos nietos iba a cumplir su primer año y mi hermana tenía que estar acá en Monterrey. Como saben, soy de Monclova y mis papás estaban en Monclova. Mi hermana estaba ya apoyándoles a ellos. Y bueno, ella se vio a Monterrey, yo me fui a Monclova. Y cuando yo llegué allá, mi papá me dijo, quítame todo esto. Y le dije, papá, no te lo puedo quitar ahorita, pero yo te prometo que yo te voy a quitar todo. Y dije, yo no sé cómo va a ser, solo dame tiempo y yo te voy a quitar todo. Y pues bueno, estuve ahí con ellos. Fue un tiempo en que no fue muy, muy fácil, porque mi papá había pedido que no lo intubaran, que no le conectara nada y no hicieron caso a las indicaciones de mi papá. Entonces estaba intubado. Y cuando... Luego nos decían que decidiéramos si así seguía o qué. Y yo hablé con mis hermanos, mi cuñada, y les dije, esa decisión no la podemos tomar nosotros. El poder de la vida y la muerte no está en nuestras manos. Oramos, le dijimos al Señor, Señor, si es su tiempo, pues te la entregamos. Y si no es su tiempo, pues que ya no esté sufriendo, levántalo, ¿verdad? Dale sanidad. Pero si ya cumplió su tiempo entre nosotros, pues adelante. Él es todo tuyo y tú toma la decisión. Yo estaba acostada en una cobija en el piso en la madrugada y de repente oí como muchas ambulancias y me desperté rápidamente y pregunté, ¿por qué tantas ambulancias? Me dijeron, no, no hay ambulancias. Y estaba un doctor ahí con mi mamá y con mi papá y ya era el último tiempo de mi papá. Yo sin duda creo que el Señor me despertó para levantarme y que yo estuviera en ese último tiempo con Él. y se van las personas que estaban ahí y entra un enfermero. Habían entrado con todo para darle resucitación y todo y les dije, no, 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 no lo muevan. Su voluntad es otra, la voluntad de Dios es otra y Él está en un mejor lugar. No haga nada. Y ya ellos salieron. Les dije nada más, por favor, déjenos solas con Él. Y se salieron. Y llega un muchacho que dice, ¿me permiten? Y entra y nosotros teníamos que salirnos pero cuando yo me doy la vuelta me habla y me dice ¿me ayuda, por favor? y le digo, claro, ¿a qué? Y me dice por favor, quítele todo. Y yo, uff, eso me impactó porque me recordó de inmediato la promesa que yo le había hecho a mi papá. Le dije, no sé cómo va a ser pero yo te voy a quitar todo. Y en ese momento le quité todo le retiré sondas y todo bueno, ya con la confianza de que no de que no lo iba a lastimar y le retiré todo y pues bueno, ya le ponen la mortaja como los cubren y todo para llevarlos a otro sitio y demás y comenzar todo todo el proceso pero ese tiempo de cerrar los ojos a mis papás este me pudiera uno pensar que es un tiempo de de mucha tristeza pero da tristeza que no los vas a volver a ver pero es es un gozo tremendo saber que que su tiempo se cumplió y que cumplieron bien su su trayecto por por este sitio y y aparte el pensar yo pensaba uy ellos se sonreían cuando yo abrí los ojos y y ahora a mí me toca pues llorar cuando cierro los de ellos pero con 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 bendición rodeada de bendición de gratitud de de todas esas cosas que que solamente Dios nos puede dar y que vienen a ser parte una vez más de de esos tiempos en que podemos experimentar lo que dice la palabra de esa paz que sobrepasa todo entendimiento o sea no lo puedes entender no sabes no es porque sea algo que no te importa por supuesto que te importa pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento y no solamente en un duelo de ese tipo pero en cualquier tipo de duelo no solamente cuando fallece alguien cuando pierdes a a alguien o algo de otra forma este por alguna otra causa eh tienes etapas de duelo pero cuando dios tiene nuestra gratitud nuestra alabanza nuestra adoración y pase lo que pase nosotros seguimos confiando en él alabándole a él podemos saber que que el gozo que nosotros le causamos a él eso viene a ser nuestra fortaleza porque él trae gozo alegría satisfacción contentamiento a nuestras vidas y somos consolados de la forma en que él quiere que luego vayamos y consolemos a otras personas son tiempos bonitos tiempos en que si bien es cierto que hay dolor luego vienen tiempos de refrigerio y eso es hermoso en en nuestras vidas esos tiempos de refrigerio que solamente podemos tener en el señor esos tiempos en que solamente la consolación que viene de él del padre de toda consolación como como dice su palabra puede alegrar nuestras vidas y puede traer paz confianza seguridad y y saber que que cuando él decide algo y y estamos contentos con la decisión porque su voluntad es buena agradable y perfecta entonces todas las cosas ayudan a bien porque nosotros le amamos y y bueno eso es ha sido un un gozo en mi vida el haber podido experimentar eso el tener haber tenido la bendición de cerrar los ojos de mis padres cuando ellos partieron con el señor y y es una bendición poder también compartirlo con ustedes quizá alguno de ustedes está escuchando esto lo estará viendo y y será bendecido también o sabrá de alguien a que le puede bendecir y entonces puede compartir este video con esa persona y espero que sea bendecido y pues bueno les recuerdo si no te has suscrito suscríbete al canal regalarnos un me gusta activa la campanita de notificaciones para que recibas cada vez que subimos un video nuevo pon tus comentarios en en la la cajita de comentarios valga la redundancia y haznos saber cómo has pasado tú tus tiempos de duelo si has perdido a alguien o cómo ha sido contigo qué gozo qué gozo estar este tiempo con ustedes shalom shalom si te gustó este video regalarnos un me gusta suscríbete activa la campanita de notificaciones para que recibas los nuevos videos cada vez que los subimos pon tus comentarios también por ahí abajito y nos vemos en un próximo video